La web circulan un montón de noticias y algunas terminan siendo falsas. Flor, cuando tiene que ver con la salud, bueno, se vuelven mucho más peligrosas, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer YouTube con respecto a esto? Bueno, una medida que actualiza sus políticas relacionadas a la cantidad y la calidad del contenido que se sube dentro de la plataforma, que cada vez es mayor. Bueno, te ha tocado muchas veces desmentir informaciones que circulan a través de redes sociales donde sabemos que es fácil que se viralicen este tipo de contenidos, ¿no? Y sobre todo en YouTube y en algunas aplicaciones en particular donde tienden a buscarse estas informaciones y que otra de las cosas que tiene es que cuando buscas información sobre algo o te compartieron un video que habla de algo específico, en este caso relacionado a la medicina, a la salud, por ejemplo, algún tipo de tratamiento paralelo a lo que es tradicional. Sí, lo vimos muchísimo en la pandemia, ¿no? Bueno. Relacionado al COVID hubo un montón de noticias faltas. Eso fue lo que hizo que desde YouTube cambien las políticas relacionadas al contenido que se puede publicar y no. Bueno, digamos, cuando sucedió todo lo que pasó en pandemia, donde empezaron a generarse contenidos donde directamente negaban la existencia del virus, hasta, por ejemplo, remedios caseros que te decían que tenías que hacer. Sí, soluciones básicas. O, por ejemplo, contenidos antivacunas, etcétera. Ahí empezaron las plataformas a intervenir un poco en el tipo de contenido. ¿Qué es lo que está haciendo YouTube ahora? Bueno, lo divide en distintas categorías. Categorías que acomodan este tipo de contenidos en contenidos que tengan información sobre prevención a ciertas enfermedades que no sea cierta. Otro con tratamientos que tampoco sean ciertos. Y también otra categoría más que se suma es la de la negación. Cuando niegan, por ejemplo, en este caso la existencia del virus o cualquier otra cosa relacionada a la salud. Se dieron cuenta también que hay muchos contenidos vinculados al cáncer, a los distintos tipos de cáncer y a distintos tratamientos que deberías tener en cuenta que no están respaldados ni por medicina local de cada uno de los países, ni tampoco están respaldados por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ahí es donde tiene que terminar. ¿Y qué es lo que va a hacer directamente? ¿Los baja? Eliminar este tipo de contenidos, excepto que haya un contexto en el que se garantice que, por ejemplo, vos estás contando una vivencia personal, una experiencia que solamente te pasó a vos y que lo estás simplemente contando. Porque es algo que sucede también en redes sociales, que después lo que sucede es que empiezan a cuestionarse, por ejemplo, los límites que hay entre la libertad de expresión y, en este caso, las desinformaciones también. Entonces, lo que busca hacer YouTube es, a ver, si vos publicás algo que contradiga lo que dice la Organización Mundial de la Salud o las autoridades locales de donde vos te encontrás, eso se va a eliminar. Ahora, si hay un contexto que amerite ese contenido, puede llegar a quedarse. Te van a salir distintas advertencias hasta que, si vos seguís publicando este tipo de contenidos o comentarios, te van a bloquear el canal. Así que es la forma en la que va a intervenir, por lo menos en este caso, YouTube, pero vemos como las distintas redes sociales, en cierta forma, empiezan a comprometerse un poco más del contenido que se publica en estas aplicaciones, ¿no? Sí, tienen que hacer. Deberían. Sí, 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 totalmente, porque después, como vos decís, se viralizan, empiezan a circular y quedan instalados como verdades cosas que no lo son. Gracias, Flor. De nada. Seguimos. De nada.